Pasco Pools Y actividades en nuestra comunidad Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información Conéctese con la ciudad a través de la aplicación Ask Pasco con su teléfono inteligente Visite el sitio web de la ciudad o busque Ask Pasco en la App Store o Google Play Store La aplicación le permitirá enviar su solicitud de servicio directamente desde su dispositivo Verificar trabajos de la ciudad, pagar su factura de servicios públicos de la ciudad Y obtener noticias de la ciudad desde la aplicación Descarga Ask Pasco hoy Más información en pasco-wa.gov